¡Suscríbete! Su pase a la siguiente ronda como país sede en las últimas copas del mundo Lo cual es ya un fracaso realmente estrepitoso en lo económico para el comité organizador y también para la FIFA Pero hoy simple y sencillamente Uruguay dejó de manifiesto que es un equipo superior Que tiene mayores argumentos y que tiene un goleador de la talla de Diego Forlán Algo que no pudo demostrar México en la primera fecha Con este resultado México se complicó enormemente de no ganarle a Francia en la jornada de este jueves Así que esos fueron los resultados Muy sorpresivos lo de Suiza Normal se puede decir lo de Chile Y la victoria que estaba prevista de Uruguay No con ese marcador tan agultado Pero estaba en lo previsible para lo que era esta Copa del Mundo Mañana, mañana jueves habrá más partidos Importantísimo lo que va a presentar Argentina a primera hora 5.30 de la mañana Un partido realmente atractivo frente a Corea del Sur Que le viene a ganar dos goles por cero a Grecia Un equipo que ha sorprendido el equipo asiático Y que seguramente le va a complicar a Argentina No va a jugar Juan Sebastián Verón Se dice que pueda jugar en otro momento Pero está descartado en este momento Para poder jugar este encuentro frente a la representación de Corea del Sur Y jugaría Maxi Rodríguez en su lugar A segunda hora, otro duelo que llama poderosamente la atención Nigeria contra Grecia Tal vez no en el nivel futbolístico Pero sí por dos equipos que vienen de perder En la primera fecha y por consiguiente Es la última carta que se juegan para poder estar en la siguiente ronda De esta Copa del Mundo Sudáfrica 2010 Y el partido que mucha gente va a esperar Fundamentalmente toda la gente que le va a México A las 12.30 de el mediodía México contra Francia No se puede dar el lujo de ni empatar ni de perder México O de lo contrario prácticamente estaría quedando con muy pocas posibilidades De clasificarse la siguiente ronda Porque en la última fecha va a encontrar a un equipo ya relajado Y casi clasificado como Uruguay Que con un punto estaría sentenciando su pase a la siguiente ronda Y por consiguiente México, reitero, no se puede dar el lujo de perder frente a Francia Igual para Francia, va a ser un partidazo realmente Para definir al clasificado que pueda acompañar a Uruguay Y me parece que ahí se juega el segundo boleto De lo que va a ser ese grupo A de esta Copa del Mundo Recuerde, usted puede tener los mejores resultados Entrevistas, noticias al instante Y también los resultados en vivo de cada uno de los partidos A través de www.elperiodico.com.gt Diagonal Sudáfrica 2010 Seguimos en contacto